Supongamos que K2-18b alberga vida. ¿Te preguntas entonces cómo sería la vida en este planeta, situado a miles de miles de millones de kilómetros de nosotros? La noción de zona habitable sigue siendo muy relativa. Por definición, es, como sabes, la distancia a la que un planeta, en relación con su estrella, podría potencialmente albergar agua líquida en su superficie. La distancia varía en función de la radiación de la estrella. Para una enana roja, la zona de habitabilidad está más cerca que para una enana amarilla, como el Sol, porque una enana roja es más fría, más pequeña y menos luminosa que una enana amarilla. Por tanto, K2-18b se encuentra más cerca de su estrella que nosotros del Sol.